¡Suscríbete al canal! Quiero decir, quiero lanzar el reto al aire Este, ahorita voy a poner una foto aquí Lo siento, Gautemoc, voy a poner la foto Este, el reto es que En el próximo esquina del cine, aparezcas vestido Como Calimán. Muy bien Ahí está lanzado el reto, Gautemoc Ya te vimos. Si ya lo hiciste Si lo hizo en Facebook. Por favor, si lo hiciste Público. Si no conoció la vergüenza en Facebook Y lo hizo por los likes, que no lo haga aquí En esquina del cine. Por los likes Necesitamos likes, views, necesitamos de todo Así que, ese es el reto que Te lanzo al aire, ¿no? No sé si tú quieras comentarlo Bueno. Pues no mucho Primero que nada, pues gracias por invitarme En la ausencia de Gautemoc. Sí, él es Jorge Guevara Creo que no se te presentó. Mi nombre es Jorge Guevara. Es ex editor De Rock and Tomatoes México. Tomatazos Tomatazos. Diagonal músico Diagonal actor. Si por ahí Vieron la película Amir Este, pues él es Amir, ¿no? Yo soy Amir, a veces. Amir se me Hace que andas un poquito confundido ¿No eres Amir? No, sí, sí Pero yo con las, con la presentación Y es que usualmente la hace Gautemoc Y entonces, y aquí no iba a ponerlo No, no, no Pues el día de hoy venimos a hablar de dos movies Particulares, que son Una que acabamos de ver ayer en la noche, de hecho La película titulada Morgan No la confundan con Morgana La película mexicana Sin la A Sin la A Es Morgan Dirigida por el hijo de Ridley Scott Luke Scott Luke Scott Y también vamos a hablar de El demonio neón Neon demon De Nicholas Winding Refn Que es fácilmente una de Mis películas favoritas del 2006 Hasta lo que, en lo que va del año 2016 2016, pero O sea, que viajas en el tiempo Viajé, me la llevé La vi en, atrás en En el 2006 Y luego me gustó más ahí Que en el 2016 Puede ser, porque no se ha hecho nada igual No Entonces No, pero sí Digo, todavía no quiero hablar Tanto de la película Pero es una de las Cintas que se ha convertido Rápidamente en mi top 5 del año Sí, es como favorita instantánea Yo también Seguro cuando vean Nuestra lista del Fin de año Seguro que sí Ahí va a estar en el top 5, ¿no? Y no es una movie para todos Pero Sí, nosotros Ya entraremos a detalle Porque Un poquito No, no, no No porque seamos Maca Sino porque yo creo que estamos Acá como en el inframundo De las cosas Pero bueno, entonces Este Morgan Empezamos con Morgan De, como dices tú De Luke Scott Luke Scott Y Herbert Scott Producida por 20th Century Fox Y participa Kate Mara Kate Mara También, ¿cómo se llama? Sale un Si están viendo Narcos Actualmente Sale el mismo actor Que sale de El policía El güerito Sale él Aparece también La chica de The Witch Así Anja Taylor Joy Taylor Joy Simón Aparece como Morgan Precisamente Por ahí sale Paul Giamatti Con una intervención Breve Es como un cambio Extendido pero curada Ajá Porque su escena Sí, su personaje Yo creo que esa es la escena Más interesante Esa es la que cambia Es el tipping point De la película Y por ahí también Aparecen otros sectores De que Tienen más trayectoria De televisión Sale Top Jones creo Que es el científico El papá de Morgan Así es No, creo que como se llama Esa actriz china Que también la hemos visto En movies Ajá Bueno, pues tiene un reparto Muy variado Sí, sí, sí Es lo interesante Y la película Se presentó Como una Una película De ciencia ficción Horror Tirándole Lo que alguna vez Hizo el padre De Luke Scott Con Alien En el 79 ¿No? En el 79 Alien el octavo pasajero Sin embargo Ahí diferimos Un poquito Aquí El señor Briandes y yo Ya que A él le encantó La película Y yo la encontré Pues Bien Pero predecible Sí, bueno Sí, porque estábamos Juntos en la sala ¿No? Yo le estaba A mitad Le robaba palomitas Él me estaba diciendo Que No vamos aquí Hice el spoiler Del final Pero tú me dijiste Pues como una teoría ¿No? Sí Íbamos a la mitad Pero como le dije Esto va a pasar al final Y como que Y nos reímos Y nos reímos Sí, porque yo había pensado Algo similar Pero dije No, a lo mejor No es cierto Pero ya luego La película Se orientó Como a una conclusión Que a lo mejor Si han visto Muchas movies O si la están Sobreanalizando Pues a lo mejor Sí es un poco Predecible ¿No? ¿De qué trata Morgan? Morgan es una película Sobre un experimento genético Que están haciendo En alguna parte De Estados Unidos Y que ha ocurrido Algo que hace Que alguien de la compañía Que está financiando Este experimento Vaya a asesorar Si es viable o no Para terminarlo ¿No? En este caso es Morgan Que es una Una especie De ser humano Es como una especie Bueno, valga la redundancia Ser humano avanzado Es como la película Species Como Splice Como estos Estos movies Donde siempre el tema Es este Una exploración genética Y sale como algo raro ¿Qué es lo que te hace ser humano? Por ejemplo La Splice ¿No sé si la viste? Sí, sí, sí La de Henry Brody Ajá Y la otra Sarah Paxton Creo que se llama Sarah Paxton No, Sarah Polly Sí Sí, que es su esposa No, es Bill Paxton No, es Bill Paxton No, es Game Over, man Sarah Polly Esta película está suave Porque, bueno A mí me gustó un chingo Esa movie también Porque es esta idea De que crean Como esta criatura genética Pero como se acaba Se empieza a parecer Más mujer Pues a Henry Brody Se le prende la hormona Y se empieza a confundir Como sus sentimientos Hacia la mona Como cuando ves She-Mails, ¿no? Entonces, este Pues ahí yo no puedo Aportar mucho Entonces en Morgan es lo mismo Como la criatura esta O el It Que le llaman Porque todos los científicos Le llaman She, ¿no? Porque se han encariñado Con ella Porque se han encariñado Con ella Y lo ven como Un ser humano Que sería femenino La asesora esta Que es como más fría Que es Kate Mara Para ella es un eso Y como que es fácil Encariñarse con ella Porque pues es un humano Es una adolescente Y aparte Annie Tearjoy Es guapísima Como que una belleza Muy rara Que desde la bruja Me gustó mucho Entonces Aporta a darle Este feeling Como de No es Completamente humana No sabemos que es Pero es Supuestamente El siguiente paso En la evolución Pero a mí me gusta Por ejemplo Se me hace como Una ex máquina light Esa es la razón Por la que me gusta ¿No? Yo como para entrar en eso Porque Aunque creo que no llega A los niveles de genialidad De ex máquina Creo que Se toma como el tiempo De desarrollarte Como esta problemática Entre qué es lo correcto Claro Si es una persona O no es una persona Y si está vivo Y creo que Si es Si es Moralmente correcto Matarla o no matarla Y todos los personajes Tienen como puntos válidos A mí me encanta la relación Que tiene con La de Game of Thrones ¿Cómo se llama? Aparece también Rose Lesslie ¿Cómo se llama? Sí En la película se llama Amy Amy Aparece también Este personaje Tiene una relación Así como de No tanto quiero decir Madre e hija No es Tal vez como de hermanas Es como de hermanas De amigas Hasta romántica En ocasiones románticas Sí Entonces Esa relación me gusta Porque también te ayuda A entender de que Pues es una niña Al fin y al cabo ¿No? Pero Pues como es un experimento También como que no entiende Cosas Entonces actúa de maneras Extrañas Claro Y no sé Me gustó Cómo empezó El primer El planteamiento De la película Se me hace muy bueno El segundo acto Cuando pasa La escena de Paul Gemari Que no queremos decir Qué es lo que pasa Ahí exactamente Está bien loco Porque sale nomás En ese pedacito Es una escena así Es como un cameo Extendido Pero su escena Es crucial Y se veía que Ocupabas un actor De su calibre De su calibre Para hacer Porque sí Digo Te tiene Yo creo que es En todas las cintas Se siente La tensión A todo lo que da Gracias a esa escena Entonces ¿Cómo te gustó? Si estás hablando Cosas buenas Ahí voy Ahí voy El problema es que Cuando llegamos a esa parte La escena Te empieza a involucrar Y cuando ves Lo que empieza a suceder Después de eso Ya puedes adivinar Qué es lo que va a pasar Y no hay sorpresa alguna No, sí se vuelve Como un slasher, ¿no? Se vuelve como un tipo De slasher film Que se me hace Poco fundamentado Como que no había Necesidad De Tales grados De violencia Porque la película Es muy violenta Pero no war No De hecho las secuencias De acción están como Hasta mal grabadas Sí, y de repente Tiene escenas de acción Que son como Sacadas de una película De Jackie Chan De Kung Fu Sí, está curada O sea, es que a mí Toda esa combinación De elementos extraños Para mí es lo que me gusta No, y es bueno Pero también Se da a notar Que por ejemplo Este proyecto En manos de un director Mucho más experimentado Hubiera sido Mucho mejor proyecto Que lo que presenta Luke Scott Digo, tristemente Digo, es un primer proyecto Está bien Es muy válido Y es la primera Como para No es mala Es entretenida Pero esa misma idea De ciencia ficción Da para mucho más Porque si vamos A ópera prima Ex Máginas también Es ópera prima Y es guau Pero Alex Carlin Ya tenía trabajos Como guionista Había escrito Sunshine Pues sí Pero de todas maneras Danny Boyle Te da mucho más De lo que te da Alex Este Pues entonces Si tuvieras que darle Un score del 0 al 10 0 siendo el Lo menos Un 7-5 Un 7 Siendo completamente Objetivo como Kate Mara Yo le Yo como Morgan Que no entiendo Le doy un 9 9 Sí me gustó un montón A mí la verdad Entonces Vayan a verla Morgan De hecho está triste Porque no le fue bien Entre aquí y en Estados Unidos Aquí en México Apenas se estrena Bueno Se estrena el viernes No sé si este video Lo voy a ir a ver Antes o después Pero Pero estrena Este viernes Este próximo viernes Que es 9 Entonces 9 de septiembre Y pues estará En instalas de cine De todo Así es Pasamos a la película Que Que Tenemos mucho De que hablar Yo ya había hecho Un video de esta película Lo pueden ver En mi canal de YouTube Cuando la vi en San Diego Porque yo me adelanto Es que yo no creía Que la iban a poner Aquí en México No de hecho Existía la posibilidad De que no la pusieran Aquí en México Pero la gente De Cine Caníbal Nos hizo el milagrito No sé si ellos también Trajeron la bruja O la trajo alguien más Porque esa también Era otra película Que fui a ver a San Diego No la bruja La trajo el milagro Porque quería ver Quería ver The Witch Y dije no Se nunca va a llegar A mi rancho Y se la Tardó un poco De hecho Recuerdo cuando No me molesta Había el rumor Había el rumor De que no iba A llegar a México Escribimos algo Ahí en Tomatazos Y se trató El pandemonium Una disculpa La gente ahí Que salió ofendida Creo que fue una chica De Paramount La que nos escribió Que era No sé por qué Paramount Estaba como Subdistribuyendo Creo Entonces No, no era Paramount No recuerdo muy bien Universal tal vez Pero Sí Después de unos meses Llegó A México Y pues Súper bien Tuvimos la oportunidad De verla aquí en cines Tuvimos la oportunidad De verla en cines San Diego también Sí, entonces Ahora llegó Pasó lo mismo Situación O yo actúe similar Con The Neon Demon De Nicholas Winding Refn Afortunadamente Tenemos la facilidad De vivir en Tijuana Entonces Aquí vamos al cine San Diego Como que no me duele Pagar más Cuando es una película buena Entonces Como que son casos Muy específicos Donde digo Tengo que verla Aparte Nicholas Winding Refn Tiene esta Tiene buen track record Creo que Es uno de los cineastas Más a Pues no quiero decir Prolíficos Porque no hace tantas películas Pero Que tiene una Un sello de excelencia En su cine No es para todo mundo Y ha demostrado Que hace muy buenas películas Pero también No Digo Hay gente que no le va a gustar Por ejemplo A mí Only God Forgives No me gustó Tanto como Drive Hay mucha gente Que cree que Drive Es su primer movie No se dan cuenta Que atrás tiene Brunson Valhalla Rising Tiene la trilogía de Pusher O sea Valhalla Rising Es muy buena No es un director Y Brunson Y se diga Prácticamente lanzó la carrera Tom Hardy No es un director nuevo O sea que Mucha gente Porque Drive De alguna manera Como que cruzó la línea Entre lo archi Y lo comercial Gracias a la intervención De Ryan Gosling Sí tiene muchas cosas curadas O sea si está buena la movie Pero también está mal Que esa sea su obra Más icónica Porque Porque de hecho Drive ni siquiera la escribió Siento que ya cualquiera No va a estar como a su altura Hasta cierto punto Porque creo que Neon Demon Es una balanza entre Drive Lo mejor de Drive Y lo mejor de Only God Forgives Claro porque Only God Forgives Se quedó A mi parecer En lo puro visual Y aquí Creo que El hecho de que Porque le están criticando Que bueno Neon Demon Es una película Que se me hace Con una fotografía Impecable Creo que tiene Una de las fotografías más La hizo una Una directora de fotografía Una cinematógrafa La película En términos visuales Es una joya Es un deleite visual Yo creo que Y ya tal vez Me van a linchar por esto Pero yo la Pondría a la altura De lo que hizo Cubre con El Espacio En términos visuales En términos visuales A mi me recordó mucho Esta de Beyond the Black Rainbow Beyond the Black Rainbow Claro sí Cosmatos Creo que se llama El director Porque utilizan Esos colores Y Es que verla en el cine Por ejemplo Sí es lo que decía Porque por ejemplo Yo también pensé Que no iba a llegar Aquí a México Tristemente Y ya estaba llegando A la piratería Pero me arrepentí Dije no La voy a ver En el cine Cuando el cine Caníbal anunció Entonces Son películas Es que a lo mejor Tristemente Mucha gente Va a descubrir Ya en el video De que Esos que se vuelven De culto Y la ves Y ves en Blu-ray O VHS No VHS La ventaja De verla en sí Pues a lo mejor Luego sacan Una edición Sí VHS Porque de hecho El soundtrack Lo sacaron en vinilo Y también Este Salieron unos pósters Así medio vintage Sí sí Entonces yo digo Son películas Que a lo mejor Las van a descubrir Luego en el video Pero si tienen chance De verla en su cine local Veanla Porque sí Aunque los cines de México Pues no son los mismos Que San Diego Pero la ventaja Experiencia visual Digitales Yo tuve la experiencia De verla en Cinépolis Y honestamente La proyección Fue muy buena Bueno es que a Río Sí Y Galería Si tienen buena proyección Claro Los que están así Como a la periferia De la ciudad Ya no son Sin embargo Este sí Hay algunos cines Dentro del país Que sí dejan Bastante que decir Pero hay Salas buenísimas Sobre todo O Cinemex Que son malos Pero en Ciudad de México Cinemex es muy bueno Allá gana Cinemex Es el chilo El chilo Cinemex Ah bueno El punto con Neon Demon Neon Demon Se ha convertido Rápidamente En una de las películas Favoritas No porque te digo Regresando al punto La narrativa De alguna manera Simple o vacía Porque no hay mucha historia Pero la historia Se siente como hueca Y superficial Creo que juega a favor Pero esa es la idea Exactamente Creo que juega a favor De lo que el director Nos está planteando O sea como es el mundo Del modelaje En Los Ángeles Y la obsesión Por lo estético Por lo estético Por ejemplo Esta actriz Que es Pella Hitco Que es Súper cirugía Bueno En la película En la vida real No creo Es bueno que es La mujer biónica Súper cirugiada Se cirugía todo Y no te das cuenta Entonces dices O sea como es esa obsesión Por me tengo que mantener Relevante Visualmente relevante Atractiva Una escena que Casi me rompe el corazón Porque la volví a ver La película Es cuando están haciendo Como esta audición De modelos Y que la actriz Avili Pues desfila Ante el vato este Lo más ridículo Es que Avili Es modelo En la vida real Y la vimos en Mad Max Yo no me acordaba de eso Y en Dioses de Egipto Dios de Egipto Es una de las que montan La serpiente Pero Como aunque es modelo Pero creo que su actuación En la escena Si te rompe así como el corazón Porque te quedas viendo De que Pues ya pasó mi momento ¿No? Sí Y es que De alguna manera Tengo 23 años Pero ya estoy vieja ¿No? Porque El personaje de Sara y Gigi Que son respectivamente Los que dices Son distintas facetas De lo que Jessie Que es el fanning Deja de Representa ¿No? O sea Ella tiene Tanto como la belleza Natural Como la edad ¿No? Entonces son polos opuestos Porque A esta muchacha A Sara Que es el personaje de Avili Deja de ser relevante Porque ya es muy vieja No y aparte Como que el personaje De el fanning Digo Supone que ella Es el demonio neón ¿No? Lo que sea que eso signifique Yo no creo que ella Es el demonio neón Yo digo que sí Porque ella trae Cierta malicia automática Pues ¿No? Como que te la quieren vender Como esta Este caperucía La inocente Pues pero Si sabe lo que hace ¿No? Sabe manipular Porque Hay un diálogo Que tiene con el vato ¿No? Que no es Como no es su novio Pero es como El fan El que quiere El fotógrafo El friendzone ¿No? Que lo tiene Dice Yo no tengo nada Más que mi belleza Entonces con eso Puedo vivir Es lo que yo No sé Ella está consciente Si te das cuenta Las conversaciones Que ellos tienen Que tienen con la gente En el mundo de la moda Son como muy Muy falsas Muy pausadas Si si Entonces eso Este ahorita hablábamos De una película Que se llama Starry Eyes ¿No? Starry Eyes Que también Lidia con algo parecido Pero dentro del mundo del cine Ajá Entonces esa película Obviamente son cosas Muy diferentes Esta visualmente Creo que es más impresionante Este pero Es esa idea De la persona De la chica Que llega a Hollywood Con aspiraciones De ser actriz De ser modelo De ser lo que sea Y como se vuelve Casi una fábula De terror Y todo ese tipo De cosas ¿No? Sí Y siento que Nicholas Winding Quiere hacer un retrato Yo la comparé En el video que hice Con Spring Breakers Obviamente también Son muy diferentes En estilo y todo Pero Siento que Harmony Corina Y también quería dejar Un retrato de la juventud ¿No? Pero como algo De pérdida de inocencia ¿No? Tal vez Ajá También pues sí Porque Spring Breakers Son estas cuatro chicas Que vienen de pueblo Y por empezar A tomar una serie De malas decisiones Pues A mí lo que me llamó Mucho la atención De Neon Demon Es tanto Por ejemplo Noté algunas cositas Que después de estar Analizándonos Anotas cuando En primera instancia Pero Cada personaje En Neon Demon Es un animal Por ejemplo Ok El Fanning Es este león El puma El puma ese Que se mete A un A la recámara También está Ruby Que es La que salió en ¿Cómo se llama? Oh Jenna Malone Jenna Malone Que también está curada Ruby Es un leopardo Y cuando lo vemos En la casa Hay un leopardo Y secado Ok Después vemos a esta A Sara El personaje Es un lobo También hay un lobo Atrás de ella Cuando está viendo así Atrás Cuando está el personaje Esta de De Gigi Que es la otra Bella Hedcock Tiene Una gacela Atrás Dice cada O sea Todos son un animal Eso está bueno Yo no me había dado cuenta Hasta Me lo Gracias David Ramos Por el tip Nos estuvimos ahí analizando Es que tengo un amigo Que es muy El diseñador Y me ayudó Es que la película Se presta para eso Pues no Incluso Tiene distintas Interpretaciones Sobre quien es El demonio neón Como yo te decía Yo no creo que el demonio neón Sea el fanning Sino que el demonio neón Es los ángeles ¿Qué te parece Si entramos Como a una sección De spoilers Nomás para hablar Como de ciertas escenas Pasan al final Spoilers Spoilers Muy bien Dentro de la película Yo me di cuenta Que el demonio neón Es los ángeles Porque es la ciudad Que envuelve todo Y tiene la luz de neón Y no se trata De De que el fanning Sea Sino que El fanning Realmente para mi Se hizo que era un personaje Que era puro y limpio Y cuando llegó a los ángeles El demonio neón La sedujo Puede ser Y se convirtió En esta cosa ¿No? Horrible Se le aparece el gato ¿No? El canto bondés No tanto Yo creo que el momento Y si lo pueden ver Cuál hora de estar viendo La película El momento de transformación Del demonio neón Es cuando está en la pasarela Después de que aparece El triángulo Ok Bueno si es que Se representaba azul Después se ve rojo Y empieza a besarse Sí misma Eso significa que ella Se transformó Y se convirtió Ahora sí en un ente Maligno Igual que las demás Eso está bueno Es que sí Pero ok Yo quería hacer spoilers Porque quería que habláramos De la escena al final Donde se la come ¿No? No espérate Primero que nada Escucharon bien La escena La película tiene muchas escenas Que no existen ahí Por shock value ¿No? Deben tener Alguna significancia Habrá que verla de nuevo La necrofilia Hay una escena de necrofilia En la película Si me arriba Van a decir Estoy enfermo Pero no Donde hubo Y es algo que Hice hace unos días Una crítica para Sandeo No creo que no Me explico Con mucho más detalle Todo lo que voy a decir aquí Y ahorita lo tenemos que hacer rápido Sí, sí Pero a mí me tocó Ver gente saliéndose de la sala En eso Entonces A lo que voy a esta película Es que es muy raro Bellísima Bellísima A pesar de que tenga Escenas grotescas No, es muy raro Entrar a una sala de cine Hoy en el 2016 Y que sea cine comercial Pasaban los 70's Cuando el cine Grandhouse Y que no sé Necromantic O Necromantic No algo europeo Vinci alemán Pero Ahorita en el 2016 Es una sala comercial Que tú puedas pagar tu boleto Y entres Y ves una escena de necrofilia Así Eso O sea A lo mejor es por shock value Mucha gente Muchos críticos han dicho Pero yo no creo que sea Por shock value El shock value Es parte del cine Hay muchos cines Sí Que me encanta Del Grindhouse Exploitation Pero regresemos a lo mismo El pedo del shock La cosa con el shock value Dentro del nemo Es que es Favor Es juega a favor De la narrativa Te voy a decir ¿Por qué juega a favor De la narrativa? Porque regresamos a lo mismo Teo tiene que ser El capturar tu atención ¿Qué es lo que hace la moda? ¿No? ¿Qué es lo que hacen las modelos? O sea Si no capturas tu atención No vale la pena Entonces Tienes una película Que es estéticamente impecable Y la historia es medio floja Vacía de alguna manera Como las modelos No y también tiene esta idea De que aún así Después de la muerte Está como esta obsesión De estar De consumir como al otro ¿No? Sí bueno De tenerlo Y porque la idea Siguiendo con los spoilers Hay una escena Donde estas actrices Bueno Estas modelos Se unen entre ellas Y matan al personaje Del fanning Y se la comen Y cuando se la comen Empiezan a tener Más trabajo O sea Como que de alguna manera Capturan su esencia ¿No? Sí, sí, sí Se la comen En un ritual canibalístico Porque esto es un ritual Y Y no sé A mí sí es que el tercer acto Estaba de más No, pero es que también Porque para mí El final perfecto hubiera eso Después de que la escena Donde se están bañando Que yo hubiera terminado Pero se están bañando En la sangre ¿No? Y todo Sí, pues es que son tomas Bueno, a mí sí me gusta Ese cine Porque, repito Soy fan del cine Explotación Y es como esas escenas Que están entre lo gratuito Y entre lo suave Pues se están bañando Pero De alguna manera De alguna manera Supongo que Tiene un payoff Mucho más profundo Que no estamos analizando Aunque a lo mejor Todavía no vemos Pero por ahí debe estar Y a lo mejor también Porque también A lo mejor Nicholas Winding Sobre todo Escuchando entrevistas con él A cierto punto Es como también Sus directores Que también Se están burlando Un poquito de la audiencia ¿No? De que Ok También se lo están tomando Muy en serio ¿No? Y para mí era un gran chiste Entonces también hasta eso No, no, no Y si te das cuenta Que si lo vuelves a ver Toda la película Y la piensas bien No es una película de terror Es una comedia Es una comedia Los diálogos son absurdos Sí, sí, sí Las actuaciones son absurdas Son unos clichés Lo que andan haciendo Sí Por ejemplo El fotógrafo que sale Que es este güey Que salía en Dexter Es el cliché Del cliché Del fotógrafo Sí, el fotógrafo intenso De sí, pelón Y es como no Cuérdate Quítate la ropa Le pone oro así Esa escena también Sí, pero sí está perturbante La escena Bueno, yo porque no sabía Obviamente en mi mente Ella estaba pensando Se la va Sí, ajá Yo estaba pensando Que iba a ser una violación A dar O algo así bien cabrón Pero yo donde pienso Que ella trae ya la malicia Es que ella participa O sea, sí tiene como Cierta pena Activamente Sí Como que se deja pues, ¿no? Se deja, sí Porque ella quiere ascender Sí, claro Y es lo que dice O sea, como Hablando de eso Es pa'l póster, ¿no? Es el diálogo Mi personaje favorito De la película Yo creo que es Keanu Reeves Ni sale, güey Como creepy Keanu Reeves Sí Y tiene una participación Muy pequeña Pero muy, muy simbólica No, sí Y de hecho, no sé Como que de alguna manera Siento que Toda la película Me presentó personajes Medio interesantes Pero nunca me dio más de ellos Y eso Es una tristeza Porque Keanu Reeves Como un pervertido sexual Que representa Para mí, mi gusto El verdadero Los Ángeles Gritty No lo que nos están vendiendo Es como Ah, no ¿Quieres el verdadero Los Ángeles Horrible? El verdadero Demoneón Ahí está, güey Pues puede ser Es un buen trip Sobre la movie Porque O sea, está el mundo falso Y gritty De El mundo del modelaje No, ¿Quieres el verdadero Los Ángeles Horrible? Feo Lo que pasa ahí Ahí está Tienes un dueño de un motel Que es un violador de niñas Pues Al final lo importante O creo que lo que queremos compartirles Es que Vayan a verla Es muy raro No, aparte de eso Es muy raro ir a una película Y que te deje para pensar un montón de cosas Pues, ¿no? Sí, no, digo Y tal vez estamos súper mal No, pero es que Ese es el punto del arte No hay malos ni buenos Por eso David Lynch siempre dice No me gusta explicar mis películas Porque lo que tú te lleves de ella Eso es Claro No te voy a decir a ti Que estaba pensando yo Porque lo que yo siento Y lo que tú interpretes Estupido Y lo que me gustó mucho De Neon Demon Es que Nicholas Winden Refrens Se da el tiempo De alargar las tomas Todo el tiempo En serio Para que la gente pueda absorber Y pensar Mientras se está viendo En vez de Es como Yo lo sentí como Una vez hiciste un museo Te estoy contando una historia A medias, ¿no? Y estoy viendo Las piezas La exposición Sí, sí Tienes que tomarte El tiempo de ver Cada pieza Para entender El mensaje total Pero en una película Sí Y yo creo que tenía Mucho tiempo que no me pasaba Eso viendo una película Creo que Es toda una experiencia De verlo en el cine Porque si la van a ver En su computadora O en su televisión No lo van a disfrutar igual Sí, no Es una experiencia sensorial Completamente Sobre todo en las escenas Por ejemplo La de la sala de arte Que están al principio A mí Yo creo que esto No me hubiera pegado De la misma manera En el cine Que en mi casa Creo que la más cercana Que en este año He sentido Bueno, a lo mejor Es un poco más clara Pero también te deja pensando Es la bruja, ¿no? La bruja Que es como esta idea De que ¿Quién es la bruja realmente? Si la bruja del bosque La chica O la misma creencia En todo O sea Claro ¿Quién forja a la bruja? ¿Nosotros creemos en eso? O si hay como una Ese tipo de cosas Como abstractas O que te puedes Ir por un lado Por el otro No, no, no Y yo también Creo que la otra No te da como tan Vaga No es tan vaga como esta Pero son como ese tipo De movies que Y de Pit Por ejemplo La bruja también se presta Para un montón de interpretaciones Yo hice una Súper interpretación Vista desde un punto Así como muy feminista Claro que ya el director Dijo que no Que nada que ver Pues no, pero ahí está también Pero digo También es feminista O sea, tiene cosas Si yo lo vi de esa manera Es por algo, ¿no? Digo Y ya Cada película influye Dependiendo de lo que estés pensando En ese momento Pues Digo, podríamos hablar Otras dos horas Pero Necesitamos Darle cuello Terminarle cuello a esto Calificación Del cero al diez Yo sé que le darías Un nueve Ocho Y te voy a decir Nada más por el nueve Ocho Porque el final El tercer acto O sea, como el epílogo Se me hizo que sobraba Pero Aunque esté Estéticamente perfecto Un nueve Ocho Yo sí redondeo al diez Le daría once Mi programa le voy a dar once Porque no Yo creo que esto ha sido todo Por la esquina del cine de hoy Con invitado especial Jorge Guevara Muchísimas gracias por invitarme Este, ¿dónde puede seguir la gente? Me pueden seguir en Arroba Jorge Pilgrim En Twitter Y como Jorge Guevara En Facebook Por ahí En Instagram Me pueden seguir Como el otro Guevara Hacia Arroba El otro Guevara Y pues ahí andamos Haciendo cositas de cine Traemos algunas Sorpresitas Ahí para ustedes Estaremos Sí, ahorita Se van a dar cuenta Cuando se van a dar cuenta Pero también Ahorita estamos gestionando Ciertos proyectos Donde van a ver Aquí a Mr. Guevara Entonces Pues está suave Y digo A mí me pueden seguir En Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Y pues esto ha sido Todo el día de hoy Gracias por acompañarnos Y nos vemos En la próxima edición Acuérdense De el reto La próxima edición De La esquina de Calimán Y voten si quieren Que se quede Guevara Para siempre en la esquina del cine Depende de ustedes Nos vemos